44 millones, traducción, emisión cultural para su conocimiento en el idioma castellano. Lo importante es la rosa. Intérprete Gilbert Bécaud, autor Gilbert Bécaud. Gentileza, música e imágenes para recordar. Ernesto Cortázar, Roberto Carlos Lassendorfer. Tú, que caminas en el viento, solo en la enorme ciudad, con la melancolía tranquila del transeúnte. Tú, a quien ella ha abandonado para correr hacia otras lunas, para correr otras suertes. Lo importante, lo importante es la rosa. Créeme, tú, que buscas algo de dinero para llegar a fin de semana, en la ciudad, tú paseas ociosamente. Créeme, tú, que buscas algo de dinero para llegar a fin de semana, en la ciudad, tú, que buscas algo de dinero para llegar a fin de semana. Créeme, tú, que buscas algo de dinero para llegar a fin de semana, en la ciudad, tú, que buscas algo de dinero para llegar a fin de semana. Créeme, tú, que buscas algo de dinero para llegar a fin de semana, en la ciudad, tú, que buscas algo de dinero para llegar a fin de semana. Tú, para quien toma y daca, he cantado estos versos como para hacerte un guiño al pasar. Di tú ahora que la vida no tiene importancia más que por una flor que se mece en el tiempo. Que para una flor que danse sobre el tiempo. L'important, es la rosa, l'important, es la rosa, l'important, es la rosa, crois-me. L'important, es la rosa, l'important, es la rosa, crois-me.